Hola chicos, bienvenidos a mi canal, a vuestro canal Saludos Aromáticos En esta ocasión vengo a hacer la reseña de un flanker de los famosísimos Dior Homme En este caso voy a hablar del Dior Homme Sport Si quieres ver mi reseña, quédate que comenzamos después de la intro Bueno chicos, tal y como les dije al principio del vídeo Hoy vengo a hacer la reseña de este flanker de los Dior Homme En este caso, el Dior Homme Sport Esta versión es del año 2017 El perfumista que está detrás es el archiconocido ya por Dior, François Demachy Y dentro de las notas olfativas, que las dejaré todas por aquí debajo Nos encontramos con toronja, con naranja sanguina, con lima, con pera Tiene muchísimas notas frescas Chicos, disculpad que no me spraye, que no haga el spray rutinario que hago en todos los vídeos Pero es que tuve un pequeño percance, no sé si se va a poder observar No lo creo, pero el atomizador está roto Como hacía tiempo que no lo utilizaba, no sé qué es lo que le ha podido pasar Pero no atomiza y he tenido que sacarlo así un poco agitando el perfume Tendré que ir a donde lo compré Que ellos son muy atentos conmigo siempre A ver si de algún tester pueden darme otro tapón de atomizador Pero bueno, eso simplemente ha sido una anécdota Chicos, este perfume dentro de los Dior De los Dior Homme Es la versión, dijéramos, más fresca Después está el Dior Colón Pero este para mí es de los más frescos Su nombre le vino al pelo porque esto es de los más deportivos Que puedes utilizar, la verdad que Tiene un olor riquísimo Sobre todo la salida Con ese acorde experide, ese combo experide Con la toronja, la naranja, la lima, la pera Luego tiene su parte de fondo Contiene vetiver también Y es un perfume, chicos, que a mí Siempre me ha parecido súper adictivo Yo le he dado un uso bastante relativo Por eso no me di cuenta que se había roto la tapa El tapón, en este caso El atomizador Pero verdaderamente le digo Es una bestia para climas de calor Si ustedes viven en una isla O en una ciudad O en un condado O donde quiera que sea Donde tienen clima caluroso O tiene épocas del año En las que hace mucho calor Este perfume es bárbaro Bárbaro Tiene una performance Tiene un desempeño O sea, tiene una prestancia buenísima A mí este perfume me proyecta Metro, metro y medio Las dos primeras horas Depende también de los chuflazos que me eche Si me atomizo más Pues durará más Yo los perfumes frescos Que es una práctica Que yo no suelo hacer Porque no me gusta Sí me lo suelo sprayar en ropa Porque es un truco para postergar Un poco más el olor Siempre teniendo en cuenta Que no manche Porque hay algunos perfumes que Según las esencias y tal Suelen manchar la ropa Y luego es un problema Porque esas manchas Difícilmente se quitan Este perfume Si te chuflas bien Y te sprayas bien Va sobradísimo Y luego tienes la opción De llevarte en un tester O en un Perdón, en un tester no En un sample Te llevas un poquito Y te sobreaplicas En caso de que haga mucho calor Y ya no notes la fragancia Pero bueno Creo que funciona muy bien A mí un piel me dura Unas siete horas Más o menos Después ya se queda Un poquito más a rat de piel Pero es súper fresco Chicos Yo me lo he puesto Después de entrenar Cuando sales Hecho polvo Te duchas Y quieres algo Que te meta Ese pum Ese pipanazo Fresco Aquí tienes este Luego tienes ese fondo Ya al pasar de las horas Ese fondo herbal Dado por el vetiver Que lo vuelve Pero no es un vetiver oscuro Como nos pudiéramos encontrar En Crenoir Por ejemplo No Es un vetiver Bastante Fresco Es como un vetiver verde Recién cortado Que está Ese vetiver Está húmedo Por la humedad de la noche Por esas gotas Es un vetiver muy rico Chicos La verdad que Es una fragancia Súper cumplidora Yo cuando me la he puesto Recibes cumplidos Porque huele muy rica Sobre todo Las primeras horas Y creo Que dentro de la colección Dior Homme De su flanker Más fresquito Es una Muy buena opción Chicos De verdad Muy buena opción Chicos Poco más que decir Yo para que la veo Pues como digo Para el gimnasio Para ir a días Vas un día a comer Cerca de la playa Que haga mucho calor Vas a un almuerzo Un desayuno Incluso para trabajar Si tú trabajas Cerca de gente Trabajas de cara al público Quieres oler rico Fresco En días de calor Lo van a agradecer Tus clientes Y las personas Que estén a tu alrededor Porque huele muy rico Poco más que decir Chicos Es una fragancia Muy fácil de encontrar De momento No está descontinuada No sé Si pueda En un futuro Descontinuarse Pero bueno De momento Esta versión Está en el mercado Y huele muy rica La verdad que aquí No puedo decir nada Huele muy rica Sin más La mejor manera Siempre de aprender Y de experimentar Dentro del mundo De la perfumería Siempre es Oler Oler Yo les mando Un fortísimo Saludo aromático Y hasta la próxima Chicos Chau 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 Chau